Clever número 7, rechaza muy bien, ya me acordé el nombre, lo escuché por ahí, Pedro que tiene el balón, Clever se la devuelve, Roca que la tira muy bien, hace un buen centro señores, para el número 11 que se va, este muchacho que es muy veloz, le queda Lucas, la para, tira, gol de Lucas señores, gol de Lucas, señores, este número 11 como les dije es muy veloz, tienen que poner mucha atención a las defensas, lamentablemente el equipo de Monja, los muchachos están decepcionados, aquí está Marcelo, Marcelo haciendo ahí de las suyas, hace una buena jugada, le pasa el balón abajo a Lucas, un buen túnel, buscan rápido, buscando a Pedro que se va por la izquierda, sigue Pedro con la posibilidad señores, aquí está Marcelo, Marcelo que se echó al ataque ya, la recupera muy bien Julián, el número 22, Roca, va Roca, juega en medio, se la tiraba el número 7, allá va el número 6 señores, vamos a ver, se le queda una buena posibilidad para Lucas, se prepara Lucas, tira pero se lo obstruye, a Samoa lo obstruye, no hay falta, Julián la lleva, le obstruyeron la jugada a Lucas señores, hay una falta sobre el jugador del equipo Peto Nero, allá en la izquierda creo que es el número 8 que cayó, vamos a ver, una falta a favor del equipo Peto Nero, vamos a caer en centro señores, el equipo de Monjas que está, se está viendo muy mal, la verdad que no tiene la culpa el muchacho que está jugando el portero, es un emergente, lamentablemente pues el portero Jaime no se, no vino, no se sabe la causa, el motivo por cual él no está acá, pero pues sí, yo considero que el equipo de Monjas tiene que tener un portero, suplente de emergencia señores, que sea bueno, igual que Jaime, porque la verdad no pueden estar haciendo, dejar yendo ir esos puntos, hay una falta sobre el portero, que toda la vida se la van a marcar, salió, 4 goles contra 1 señores, el equipo de Petain está haciendo la hombrada el día de hoy, la verdad que se esperaba más de este partido, pero bueno, vamos a ver qué sucede en segundo tiempo, de repente se aparece Jaime por ahí, esperamos, está Clever, Lucas lo obstruye, Verde la tiene, hace una buena filtración señores, pero se la obstruye en defensa, ahí está Verde otra vez, se la da a Cristian, 4, 4 pepinos, Kenley, Cristian, toca para Marcelo, Cristian la lleva, buena posibilidad, se la tocan a Pedro, Pedro se la toca, Lucas se la trata de cruzar a Jason, pero no pasó el balón señores, Lucas buscando el balón, la tiene Lucas en este momento, hace una buena jugada con el número 7, que este es muy veloz señores, va Caracolea, se saca uno, pero el segundo pues lo para seco, Marcelo la tiene, esto es bueno que el partido por lo menos se termine en estos momentos, para que el equipo de monjas, hablen y esperen a ver qué es lo que van a hacer en este segundo tiempo, ya que las cosas están muy mal, estamos a escasos minutos de que concluya el primer tiempo señores, número 22, Roca va con el balón señores, vamos a ver, la tiene número 11, que este es muy rápido, pero ya lo tiene medido, Clever, número 7, Cristian la lleva, Verdes la tiene, va a abrir con el número 8, Elvin, toca para Kelvin, 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 Ya el árbitro está a pocos segundos de concluir el partido señores, el primer tiempo de este partido, toca hacia atrás el equipo Petenero, vamos a ver a la hora que vea el cronómetro, ya estamos en tiempo cumplido, en este primer tiempo, abre para la derecha, izquierda perdón, toca con el número 10 Julián, ahí va Julián que tiene mucha fuerza, se topa con Verde que también es un toro, ahí va Lucas con la posibilidad, va a ser un centro buscando al número 11, el número 11 se la toca a número 22, tira el portero, se anticipa, hay una falta sobre el portero, es una falta abajo señores, una buena posibilidad el número 11, sale jugando Samoa, a Samoa, toca con Cristian, Cristian con Marcelo, Marcelo que está echado al ataque, se la toca inmediatamente a Cristian, Cristian va a cubrir el balón, Cristian busca a Jason, Jason la tiene, Jason que es un muchacho duro, cubre bien el balón, ahí está Marcelo, Marcelo, la esconde bien, le ataca Julián, ahí la falta sobre Marcelo, toca inmediatamente con Verde, Verde la lleva muy bien, una buena posibilidad, se le barre Juan que es un especialista en barrerse, allá va el número Kelvin, la tiene, va a tirar, tira, pero se fue el balón muy elevado, hay un problemita entre Julián y Marcelo, el balón se fue muy arriba señores, el portero se va a llevar todo el tiempo del mundo para ayudar a traer ese balón, ya estamos en tiempo cumplido, ya el partido se acabó en su primer periodo, primer tiempo, 4 goles contra 1, gol de Lucas, gol del número 11, gol del número 4, creo que fue el 8, creo que Lucas va marcando 2 goles el día de hoy, se quitó la mufa, una buena oportunidad para que Verde vaya por el balón, despeja el número 4, se acabó el primer tiempo señores, volvemos por segundo tiempo, gracias una vez más, nos vemos, hasta la próxima.